3, 2, 1, go Esto está mal, no es normal Traten de recordarme ya Sé que lo podrán lograr Sé que se pueden salvar Los voy a ayudar de alguna forma ¿Qué pasa con ustedes? Es mi familia Te hago rompida Pero ya voy a salvarse Preparate porque iré con todo ya Esto es genial, en verdad El glitch es algo muy especial Hijo mío, vendrás conmigo Para que la familia esté completa No será así, voy a morir Aléjate, dispararé Ven amigo, es un delirio Ponte a salvo, te lo pido Prepárate porque serás dicha del día de hoy Pasarás de un gran tormento junto a nosotros Juro que los salvaré Algo yo ya pensaré La máquina del tiempo Es mi último recurso Me buscarás a atacar El glitch me consume más Es una tortura a mí Mi cuerpo no lo puedo controlar No te irás ya el glitch Te consumirá Ven conmigo Serás mío Estoy muy bien Ven Con tu querida Ven Madre Lo es Tu apariencia No es normal No Vente Ya Si Es el fin Ey, ey No se entendés La destrucción ha llegado a este mundo corrupto Todos van a perecer Llegó el momento de que Le ponga final ahora a este duelo de una vez Si ya hazme caso, tu padre se ve Te obedece Debes volver a durar, yo nos voy a distraer Verés la esperanza de este mundo que está con él No llores por mí Porque estoy luchando para que puedas escapar de Esta corrupción